La Delegación Regional de la Secretaría de Economía trabaja en tres proyectos de suma importancia, sobre todo para la promoción de las empresas y microempresas, abriendo sus horizontes. En caso específico, las herrerías, artesanía que causa mucho interés en la Unión Americana y que ahora podrán exportar si cumplen con ciertos lineamientos. Sumados con un esfuerzo con el Ayuntamiento de Nogales, con la parte de desarrollo económico y con el Gobierno del Estado, la Secretaría de Economía, para tratar de trabajar sobre un clúster de herreros, de herrería artística. Convocar a todos aquellos herreros que ya estén exportando, porque hay una oportunidad de organizarlos y buscar mercados en Estados Unidos. Esta es una estrategia que trae el Gobierno del Estado, trae la Secretaría de Economía Estatal, y que ya lo están haciendo en Agua Prieta con un grupo de carpinteros. Pero se está dando la oportunidad porque también están demandando productos de herrería. La Dependencia Federal también tiene otros dos programas que actualizan y modernizan los sistemas de empresas ya establecidas, pero abren nuevas opciones. Atención notarios públicos, esta información es de su interés. El Secretario de Economía, Bruno Ferrari, junto con otros actores que tienen que ver con el apoyo a las empresas, ya se lanzó oficialmente el Registro Único de Garantías Mobiliarias. Y la Secretaría de Economía somos ventanilla para poder registrar a aquellos, diríamos, a creedores que financian a empresas, a personas, para que inscriban, algo así como el registro público de la propiedad, pero en lugar de ser inmuebles, puede ser maquinaria, equipo de transporte, inmuebles, que pueden daros como garantía y accesar al financiamiento. La invitación es para que se acerquen a la dependencia y conozcan la oferta actual de opciones para mejorar la posición de sus empresas. Se ponen estas alternativas al alcance de todos para que el país crezca. El tercer tema del que estamos trabajando, en el que hemos estado invitando a los notarios, es para que se suban a la plataforma de tu empresa. Esta es una herramienta electrónica, de tal manera que ayuda a aquellas empresas nuevas que se constituyan como personas morales, a través de este portal, vía electrónica, en un par de días, máximo tres días, están registradas. Hoy, actualmente, alguien que quiera hacer una sociedad anónima tiene que ir a Ramoncillo a solicitar su permiso de relaciones exteriores o buscar a alguien que se lo haga. Y a través de esta herramienta se meten en su computadora y hacen todo el proceso para poder constituirse. Preocupamos que los notarios se suban a este esfuerzo. Con imágenes de Francisco Villa para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez. Gracias. Gracias.